¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo día más, soy Charby, bienvenidos 6 al canal Hoy chicos os traigo un reto de 200 likes para más contenido de este tipo porque creo que No está siendo apoyado del todo y al final tiene su aquel meter todo en la Switch y Tela, telita, tela, tela, telita Tengo que agradecer a Ivo Newman que es el creador de este gran mod que vamos a ver en el día de hoy Que creo que os puede molarnos lo siguiente, así que allá vamos Bueno gente, aquí estamos ya en Pokémon Espada y Escudo, ¿vale? Además hoy he venido al juego con este outfit del protagonista de Pokémon Colosseum, ¿vale? Que está crema, crema, cremita, se ve increíble y de verdad, eh, una pasada La verdad es que como se ve el protagonista es otro mundo, la verdad, con este outfit, otro mundo Vale, ya que en esta área silvestre no podemos ver el Pokémon detrás nuestro ¿Qué tal si nos vamos a la isla de la armadura a meter un Calyrex forma final? Lo llamaría yo, Calyrex forma final, yo creo que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Ya que creo que este mod de hoy está muy, creo que muy bien, bueno, ignorando el Lugia Oscuro Vamos a proceder a cambiar el Pokémon y ahora lo vemos Vale gente, me he metido en el dojo para que nada más salgamos, veamos el Pokémon, así que vamos allá Salimos y aquí tenemos gente a Calyrex forma final ¡Madre mía, qué santo, papá! Por favor, ¿podéis observar esta belleza? ¡Qué locura, tío! Es Calyrex, pero mamá, o sea, ha ido al gimnasio cuatro horas al día Y mira como se ha puesto, se ha puesto mamadísimo Vamos a andar un poquito con él para que lo veamos Venga, muérete un poco, ole, chaval De verdad, está muy guapo, ¿eh? De verdad, el mod está muy guapo Vamos a meternos a combatir para que lo veáis en combate O que se conteste, pobre Buneri Pobre Buneri, le va a venir Calyrex forma mega mamada Ahí lo tenéis, mirad, mirad el Calyrex, está fuerte, ¿eh? Calyrex está fuertote Madre mía, madre mía, madre mía Tiene nerviosismo, tiene las dos habilidades Está mamadísimo este bicho, está mamadísimo Vamos a meter, vamos a dejar que avances un poquito para que lo veáis un poco en combate Porque se ve espectacular, gente, se ve espectacular Vamos a meter Psíquico al Buneri Ah, tiene deseo oscura, bueno, pues no te voy a hacer nada porque tienes full vida Vamos a meterte Psíquico Y madre mía, cómo se ve ese bicho arraco, papá Madre mía, cómo se ve Una locura, otro mundo, de verdad, otro mundo Y de verdad, es que el mod es una barbaridad Literal, Calyrex forma final El Pokémon más mamado de la historia, tío Entre el Lugia oscuro, el Calyrex y todas las mierdas que estoy metiendo Este juego va a quedar increíble, ¿eh? O sea, entre que tengo 400.000 outfits Y que dentro de pocos voy a traer más mods Tened eso en cuenta, ¿vale? Voy a intentar siempre, pues eso, los sábados y los domingos subir vídeo Ya que es cuando más tiempo libre tengo Y puedo subir este tipo de vídeos, ¿vale? Así que nada, gente Espero que os haya gustado mucho el nuevo vídeo de hoy en el canal Recordad, hay un retito de 200 likes Que por favor, a ver si podemos llegar Un saludo, hasta la próxima Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!